¿Qué consejo le daría a nuestra atleta Marileide Paulino? Lo primero es que Dios la siga bendiciendo para que nos siga representando nosotros, los dominicanos. Y quiero decirle que aunque haya llegado a la meta, que no se detenga, que siga hacia adelante. Que eso es el inicio de lo que le falta por recorrer. Consejo a todas las personas que andan detrás de ella. Pónganse tenis, que esa mujer no es fácil alcanzarla. Eso sí es verdad. Ustedes saben que la carrera que eligió esa mujer la llevó a la fama huyendo. Así es. Otra cosa, que tome control, que se vaya al paso con el dinero que le van a dar o que le dieron. Ustedes saben que los atletas ya están esos cuartos corriendo. Así mismo es. Otro consejo para Marileide, que cuando vaya a pasear en nuestro país o donde quiera que esté, que no vaya en vehículo. No. Fija, vete a pie, que tú corres más que un carro. Y así no tiene que estar cogiendo tapones. Hombre, esa mujer dice, voy a pasar a ganar. En dos segundos hasta allá. Ya lo sabe. Así mismo es. ¿Y un consejo final para Marileide? El consejo final que le voy a dar a Marileide Paulino es que cuando vuelvas a competir, sepas bien con quién va a competir. ¿Por qué? Claro, porque mire, por ejemplo, no puedes competir con Maduro. Ajá. Es que Maduro corre más que ella, porque Maduro tiene tiempo, cayéndole atrás y no la podía agarrar. ¿Eh? Ya usted sabe, gracias. ¿Qué consejo usted le daría a esas personas que no le gusta trabajar, a los vagos? El consejo que le voy a dar es que cuando estén dando el doble, no se sienta mal, porque usted se va a quedar siendo benvita. Porque si usted no trabaja, usted no va a cobrar. Claro. Así es. Ahora, hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo es que el vago tiene tanta suerte? Ustedes no se han fijado que el vago siempre tiene un cuñado, un amigo o un hermano en Estados Unidos que le manda de todo. ¿Es verdad, sí? Así mismo es. Mire, el mejor perfume lo tiene un vago. El mejor pantalón. Uno tenis que usted nunca se va a poner trabajando, lo tiene un vago. Usted trabajando y el vago en la casa enamorándole a la mujer. Usted deja 300 y que compra pollo, y a usted le echan la parte donde el pollo hace la necesidad, y el vago se come el mulo, la pistola, todo eso. Dios mío. Ya usted sabe. Fíjese que el vago siempre está recortadito, siempre tiene el cerquillo bien hecho. ¿Por qué será? Porque él se hace amigo del tipo de la barbería, y pasa el día entero en la barbería, y coge el abejón él mismo, y se lo hace. ¿Y usted tiene trabajo? No, no, yo no tengo trabajo. Yo lo que hago es chiste, y vivo del cuento, así. Pues, ¿usted no va a cobrar doble para hacer la cena? No, a mí no me importa el doble, la cena. Nosotros no hacemos cena, nosotros comemos lo que los vecinos traen. Gracias, gracias. Todo el mundo hace cena por mi casa. ¿Qué consejo usted le daría a esas personas que no le gusta ir al médico? Bueno, el consejo que le voy a dar es que vayan al médico, porque hay personas que usted le dice, fulano, pero ve al médico, y dice, no, es que yo tengo demasiado trabajo. Entonces, daña su salud buscando dinero, pero después el dinero no le da para recuperar la salud. ¿Usted me entiende? Claro. El cuerpo humano es como el carro. Que usted va y se recorta y se pone bonito, usted agarra el carro, lo lava, lo pinta, pero si usted no arregla el motor, usted no va para ningún lado. ¿Usted no entiende? Claro. ¿Y usted va al médico? No, yo casi no voy al médico, no. Porque lo que pasa es que los doctores son como enemigos de la pastilla. ¿Cómo así? Claro, eso es puya y puya. ¿Te duele la cabeza? Púyelo. ¿Te duele el estómago? Púyelo. Ah, que tengo una diarrea. Púyelo para que le quita la diarrea. Entonces, yo no entiendo. Eso sí es verdad. Y lo que más duele de la inyección, ¿usted sabe qué? Cuando la enfermera, cantando un cantico, usted ve que ella está sacando el líquido y le hace así, que ya usted sabe que es para usted. Eso es lo más fuerte. Usted se arregla el brazo, venga, dice ella, no, bájese los pantalones. Así mismo es. Y no entiendo por qué la persona, cuando van entrando en emergencia a un hospital, si le duele la cabeza, entran cojeando. Es verdad, sí. No entiendo eso. Ay, mi madre. Un llamado a Nuria Piera, que revise. Hay unos médicos que parece que no tienen el título, el título no sirve. ¿Por qué? Claro, porque mire, la mujer mía, ella a veces dice que va para el médico y se despila y coge para el médico, pero no me trae una receta ni nada. Entonces parece que esos médicos no saben nada. ¿Entiendes? Gracias. ¿Cuándo una mujer no le conviene a uno? Cuando ella es la cabeza de la familia, esa no le conviene, porque usted sabe que todos los problemas de la familia le tocan a ella, entonces usted que se lo va a chupar. Y más si tiene un hermano delincuente, que el tipo anda atracando, vendiendo droga y haciendo cosas, y cuando la policía lo está buscando, él vaya a meterse a su casa. Esa mujer no le conviene. Es verdad. O una mujer no le conviene a usted cuando el teléfono suyo suena y usted le dice, cógelo a ver quién es, que usted está en el baño. Y ella dice, no, 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 yo no le voy a poner la mano en ese teléfono. Ella es mintiéndole para que usted no le ponga la mano al de ella, esa no le conviene. Una mujer no le conviene a usted cuando la mujer tiene hijos que no son suyos y vive criticando al papá de los hijos. A veces no es que le tiene odio, a veces es que tiene resentimiento porque quisiera estar con él y no puede. Ay, mi madre. Claro. Mire, una mujer no le conviene a usted cuando son de estas mujeres que le hablan con los ojos. ¿Cómo así? Que usted le dice, mira, yo voy a ir con los amigos míos allí. Y ella te dice, vete y te hacen así. Y usted tiene que devolverse ahí mismo. Gracias. ¿Qué quisiera usted que existiera en nuestro país? Igualdad en el hombre y la mujer. No puede ser que el dinero del hombre sea para comprar comida, para pagar casa, para pagar luz, internet, todo. Y lo de la mujer nada más sea para comprar crema, perfume y ahorrar. Eso sí es verdad. Porque el hombre le toca las uñas y los cabellos y si no pone uñas y cabellos, el hombre no sirve. ¿Entiendes? Aunque compre todo eso en la casa. Sí. Otra cosa. Ahora el hombre no encuentra que hacer con lo de los útiles escolares. Porque usted sabe que ellos dieron unos útiles. Pero si el niño, el 6 de 7 en pantalón, le dieron un pantalón 14. Le tiene que mandar al delastre y cuando diga a ver, le cobran lo que vale un nuevo en la tienda. Hay que comprar todo. El hombre no tiene dinero. La mujer sí tiene ahorrado. Y le dice al hombre, tú no sabes administrate, pero que es lo tuyo. ¿Cómo es lo administrate si tiene un trato y lo tuyo es para guardar? Le dicen al hombre, yo voy a hablar con la hermana mía, a ver si me consigue 15 mil pesos prestados para comprar los útiles. Pero ella misma que lo tiene. Me gustaría que haya igualdad en la música. ¿Cómo así en la música? Sí, mire, usted ve a las mujeres cantando las canciones de hombres y no pasa nada. Cantando los temas de Romeo, de Torito, de Polaro, todo está bien. Pero cante usted una canción de Ana Gabriela, que yo una vez en Polaro está medio raro. No, a mí me encantan las canciones de Marisela, pero no las puedo cantar. Tengo que cantarla en silencio para que después no me critique. Tiene que ver igualdad. Usted ve que las mujeres se saludan de besitos, se dicen mi amor, mi estrella, mi cielo, esto y lo otro. El hombre, si se saluda con un ojo otro de mano y dura un ratico con la mano agarrada a ver, hay problema. Así mismo es. ¿Y un consejo final? El consejo final que le voy a dar a las mujeres, que cuando se pongan guapas con el hombre, sea igual que el hombre. Que el hombre es guapo, si la mujer quiere cariño, le da cariño. La mujer no. La mujer, por cualquier cosita, dura cuatro días, guapa. Y nada de nada. ¿Eh? Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Desde los estudios de CNN en español, les informa Ángel Duval. El director nacional de meteorología les informó que andan siete ciclones, cuatro clamato y tres nueve once. Así que agárrense de un Johnny etiqueta negra, un Rugal o un Barceló para que tomen precaución. Desde los estudios de CNN en español, Atlanta, les informó Ángel Duval. ¿Qué consejo le daría a las personas que hablan todo lo que van a hacer? Que se cuiden del envidioso. Que el envidioso no atiende lo de él para atenderlo a él. Es verdad, sí. Claro. Mire, si a usted lo van a llamar de un trabajo, no se lo cuente. Que fácilmente, no es que no lo llaman a usted, que cuando viene a ver hasta la empresa, quiebra donde usted iba a solicitar. Dios mío. Lo más grande es usted tener un amigo envidioso. Porque ahí se seca, se pone flaco. Claro. Pendiente a lo que usted tiene. Ay, mi madre. Mire, hay mujeres que tienen un marido que se lo da todo. Y ella se pone a contarle a la amiga. Es un arma de doble filo. Usted le está vendiendo el trapazo a ella. Porque usted sabe. Ay, mi madre. Atención a esas mujeres que van de a tres y cuatro al salón y se ponen a hablar. Y que el marido mío es como el COVID. ¿Cómo es el COVID? Que le da que tose. Si una vez ella quiere que se le pegue esa tos, esa gripe, no se ponga en esa. Ay, mi madre. Y un consejo final. Que si usted va a viajar por primera vez a otro país, no se lo cuente al envidioso. Para que no le pase como un amigo mío. Que él se iba para Puerto Rico para una obra de teatro. Y hizo una despedida grandísima. Dio ropa, zapatos y todo porque se iba. Y se canceló. Tuvo que irse para jimaní por dos meses. Gracias. ¿Qué consejo le daría a esas personas que no se preocupan por su amigo? Porque dicen, total, como quiera es mi amigo. Que lo ayuden. Que a eso usted tiene que ayudar a su amigo. Mire, eso lo hacen tres tipos de personas. ¿Cuáles son? Lo que deben dinero lo hacen algunos viajeros y también lo hacen los políticos. ¿Qué hacen lo que deben dinero? Lo que deben dinero cuando le deben a cuatro o cinco gente y ellos consiguen dinero para pagar. Van y le pagan a los más enredados. Porque ellos dicen, no, fulano no me ataca porque ese es mi amigo, ese me considera. A ese que tú tienes que pagarle porque ese te considera. Copia. Es verdad, sí. ¿Y los viajeros? Los viajeros. Mire, cuando vienen, si ellos encuentran uno que trabaja allá en el aeropuerto y que es amigo de ellos y carga maleta. Y dice, oh, pues tú trabajas aquí. Tráeme la maleta. Entonces no le dan propina porque ese es su amigo. Tiene que darle a ese que es tu amigo. Es verdad. A veces sacan a uno bebé. Se le importa darle quince mil pesos en bebida a uno. Pero saben que uno está en mala. ¿Entiendes? Le dan mil pesos al que cuida el vehículo afuera. Se lo matan con uno que uno se queda loco por coger los cientos de esos para la comida porque no quiere. Dios mío. ¿Y los políticos? Los políticos que se ponen a comprar gente, los que no son de ellos, entonces se olvidan de los míos porque dicen, no, Fulano está seguro, eso es de los míos. A ese que tú tienes que darle, que está seguro. Después cuando pierden, dicen, me traicionaste, traicionaste tú que le diste a quien no era. Gracias. Gracias.